Yeah we, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo Yo también tengo una jilpeta, la tengo folatea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Que dice así, baby, no hay quien compara a mi nena Lo que estoy frotando es que elige, puta está buena Si, yo soy su malienta, anda detrás de la candela Cualquier puta la prende porque todos los días va y estrena 6 Mamá sé, mamá está, mamá suelta Mamá, ven que se quille, que yo sé que está revuelta Tú quieres que te toque en la cintura completa Quieres que te baile y te deja de la cuarentena Mamá sé, mamá está, mamá gusta Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando Yo me estoy buscando como un árabe En el party Y en un mundo de guerra Solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Tú le das pa' bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere cada vez que daño le hice Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empiezo a bailar Tú me gustas tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Pero no me interesan a mí las demás Jueves de cuerpazo y acércate más a mí A mí Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué What's up, Shay? What's up, Lynn? I hit it raw, she see me in public Like, what's up, friend? She talk too much But I still hit Cause she a fool On that Pop that Pero bebecita About love I got what you need Walk up in the store and get what you want Go on, yeah You get what you please We bout to get it Take off them drawers Say it with me Aba, I'm a cool, 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 cool Nene, nene, nene Trim, track, trick, 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 trick Entienden? Las mujeres se valoran, se respetan Aunque no le vi a la corona Se tratan como princesas No lo digo por nadie pa' que sepas Que si no cuidan las flores del jardín Al tiempo las encuentran secas tiene que decirte mami por un bomboncito contigo se me pone a mirar el corazoncito tú eres mi regalo más bonito contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito y así así que se tratan con las mujeres tú puedes tener que iniesta pero sólo una te quiere sólo una te quiere y no le falle que es la única que por ti muere mira el aguacate es una fruta muy bueno con arroz blanco como se da eso con arroz blanco me provoca y me pones a temblar she got this, I got a grip for her, got a high ass, no nigga had more, I know this sweet, I like that hey, 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 hey straight up 34, 35, oh yeah, yeah baby you might need to sleep up when I'm riding I'ma leave it open like a door come inside it even though I'm with you, you can hit it like a side chick, don't need no side dick, no got the neighbors, get an earthquake, what I'm like, I wanna meet the best way set it down yo quisiera en este instante abrazarte y mil canciones en el oído cantarte a tu vida muchas rosas regalables, es que tú me enamoraste a tu mujer se lo sigue guiida, me digan shit DJ peligro, yo quiero un pelatero que tenga dinero, me lleva de shopping por el mundo entero viajes, lujos, joyas, pero, pero, mmm que me deje coja si no nex coja, 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 coja que me deje coja si no nex mamá, nunca dejaré de perrear, para esto nací dale agachadita como la clase de twerk dale, 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 dale hola, te acogochadita hola mira, cha, cha, anoche comí pecao la rapa, la te boqui el gato de mi vecina se viene del ya de mi tape tape pu pu pu, tape tape pu 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 oh, oh, oh él no va a hacer nada si lo pillo por la calle dice si lo pillo por la disco dice si lo pillo por el área dice si lo toque a poquito toque a poquito toque a la música se estupito tu boto pa' compartirlo contigo mujer toda la vida buscándola si yo la toco me voy a quemar mueve caderas como animal esta noche es la noche de pecar cuando me rayo no encuentro salida uno que llora otro fuma sativa que tiene niña que es lo que me inspira cuando me besa es como adrenalina quieren verme más まだ podrá no 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 양